Quiero que no quieras quererme, que no me veas como hombre en tu vida porque todos los días te llevo en mi mente, porque mi mente me pide que seas mía Dile que yo la quiero, me vuelvo loco, si no la tengo, como decirle, si no me atrevo que ella es mi droga, también mi veneno Miedo de que no quieras quererme, que no me veas como hombre en tu vida porque todos los días te llevo en mi mente, porque mi mente me pide que seas mía Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Amén